Al final presentamos el informe final a la comisión permanente para que justamente en la condición de ex congresista como alto funcionario se pueda presentar este informe a la fiscal de la nación en cuanto a la falsedad ideológica, falsedad genérica y peculado doloso que están tipificados en el código penal respectivamente en agravio del Estado. Nosotros estamos precisamente con José Luis Zancalle a quien le damos la bienvenida. Bienvenido ex congresista a exitosa Perú. Marina, ¿cómo está? Hola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros sabemos que ustedes hicieron un trabajo largo y sustentado y que en realidad está esperando que sea aprobado este informe final que acusa a Daniel Salaverri en este nuevo Congreso de la República. ¿Ha habido un tanto de retraso, creo yo, por la pandemia o no? Gracias, Karina, por la oportunidad. En su momento de este procedimiento parlamentario hubo algunas circunstancias, no quizás sean como referencia en cuanto a la pandemia, sino argucias legales, puesto que en el inicio de este proceso de investigación es que nosotros no podíamos cumplir con los plazos, porque cuando era notificado el ex congresista Salaverri o no se encontraba o indicaba que ya no vivía en su domicilio, a pesar de haber consignado esos domicilios en la participación que tenía como la candidatura a la presidencia de la República. Bueno, se corría, se corría. Haciendo la dirigencia correspondiente es que al final presentamos el informe final a la comisión permanente para que justamente en la condición de ex congresista como alto funcionario se pueda presentar este informe a la fiscal de la nación en cuanto a la falsedad ideológica, falsedad genérica y peculado doloso que están tipificados en el Código Penal respectivamente en agravio del Estado. Muy bien, yo al comenzar este programa les explicaba a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores en redes sociales que esto se debe a los informes falsos que él hizo durante la semana de representación. ¿Usted nos puede refrescar un poco la memoria? ¿Qué encontraron ustedes? Sí, respecto a la falsedad genérica, el denunciado en este caso Salaverri presentó al Congreso de la República un informe que nosotros estamos obligados a presentar luego de haber realizado la semana de representación. En este informe, él, a través de medios fotográficos, a través de declaraciones, sostuvo que tuvo reunión con algunos dirigentes, alcaldes, incluso la participación en algunos convinos con el gobierno regional, por lo cual nosotros en el proceso de investigación se incumplió con esta normativa que está dispuesto por reglamento del Congreso, por lo cual se demostró que insertó información falsa durante la semana de representación en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, lo cual se ha corroborado y se presentó en su momento primero a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego a la comisión permanente. Respecto al peculado, en este caso debemos de manifestar que el denunciado no participó de las actividades donde se tenía el cumplimiento de realizarlas por el tema de la semana de representación, pero sin embargo adujo que esta encargatura las haya podido realizar sus asesores, quienes incluso solicitó el tema de los viajes, los viáticos, por lo cual también se encuadra en el tema de peculado, uno para los funcionarios y otro para sí mismo, lo cual se ha recabado muy detalladamente por los meses de enero, febrero, si no bien recuerdo, también fue en noviembre, diciembre, tanto del año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Señora en calle, yo me quiero detener ahí, yo me quiero detener ahí, por favor, yo me quiero detener ahí, el peculado es porque él cobró cuando no hizo los viajes de representación, ha quedado demostrado que él falsificó esas fotos, sacó las fotos de otras actividades y también sus asesores, sus trabajadores, no estuvieron haciendo lo que ellos le dijeron al congreso, pero sin embargo sí, no les faltaron manos para cobrar esos meses, sí cobraron por los viajes de representación, por eso es que están acusados por peculado. Efectivamente, el denunciado no concurrió personalmente en este caso el ex congresista Salaberry, lo cual se ha acreditado, pero sí percibió indebidamente importes de dinero con los cuales eran calificados pues como remunerativos por la labor de representatividad. Pero a pesar de que él no asistió personalmente, delegó a los funcionarios y los funcionarios no tenían esa facultad representativa. En cuanto a la semana de representación es que también se configura dentro del Código Procesal Penal el delito de peculado para otro, o sea, peculado para tercero. Es decir, es decir, es decir, ha sido aprobado contundentemente en la Comisión Permanente. Es decir, no solamente a él no le correspondía no cobrar porque no hizo su trabajo, sino que la semana de representación el único representante de la nación es el congresista. No puede delegar lo que es inherente a un congresista. No le puede decir a su asesor anda y haz mi trabajo. Efectivamente, porque reglamento específica que uno como representante de su región puede acudir a que pueda tener contacto con la ciudadanía y puede también llevar a uno de los asesores o a un asistente más para que pueda acompañar en las dirigencias como congresista, no delegando estas funciones obligatorias que se debe de cumplir en ese entonces, como era el congresista Salaver. Salaver. Y ex congresista, ¿por qué doloso? Porque cuando hay dolo es porque él a sabiendas hizo algo. Él sabía el reglamento, él sabía cuáles eran sus funciones y a pesar de esto lo hizo. Bueno, efectivamente, el dolo hace de que la persona a sabiendas y a pesar de que él conociendo el reglamento del Congreso obtuvo ese bien, esa remuneración ilegalmente, es que esto se convierte en un agravante para el delito que está certificado como alto funcionario y que se sigue el procedimiento parlamentario como un antejuicio político. Está ahora en la obligación de este pleno del Congreso aprobar este informe que ha sido aprobado en la permanente, en la subcomisión y que posteriormente siga con la investigación o incluso la formalización de la acusación con la fiscal de la nación por encuadrarse en un alto funcionario de nuestro Estado. ¿Y por qué va la falsedad ideológica y la falsedad genérica? ¿Por mentiroso? En este caso, nosotros acreditamos que el denunciado no realizó diversas actividades. Puedo mencionar una que mencionó que era en Cerro Cabras del Distrito de La Esperanza. Hubo también que mencionó que se reunió con alcaldes del centro poblado del Distrito de Virú. Hubo también una reunión con el gobierno regional acerca de un problema minero. Por lo cual, lo que estaba dispuesto y lo que está dispuesto en el reglamento del Congreso es que se deba de presentar un informe. ¿Pero qué pasó con este informe que presentó Salaberry? Insertó información falsa respecto de estas semanas de representación porque él no solamente estaba imposible de asistir porque no estaba en el país sino que mintió al indicar o a dar fotos de otros tiempos que no precisamente sean en el tiempo que ocurrió esa semana de representación incorporando al informe que ha presentado y que estamos y que estuve obligada en su tiempo presentar a la mesa directiva para poder dar a cuenta qué fueron las actividades que se han realizado porque se nos designó un presupuesto para poder hacer estas visitas en nuestras regiones. Lo cual ahí está encuadrado y tipificado dentro de lo que se trata el delito de falsedad genérica y falsedad ideológica. Y el señor Salaberry no estaba en el país y yo recuerdo que en aquella época él lo que hizo fue culpar a uno de sus asesores él no sabía nada, él simplemente firmó, él simplemente no leía lo que firmaba y le echó la culpa a uno de sus asesores pero después en otro reportaje salió que esa persona que él culpaba seguía trabajando con él. Ustedes después que han seguido indagando, profundizando ¿Cuál fue la defensa de él? ¿Esa misma? Ha tenido él la oportunidad para hacer esos descargos y tomar propios esas declaraciones que a veces las dan a través de los medios de comunicación y no se encuadran dentro de la realidad puesto que cuando él fue convocado a que pueda hacer los descargos ante la comisión nunca asistió muy por el contrario nos devolvió las notificaciones indicando que ya no vive o que ya no es el abogado incluso hemos tenido que ir hasta se tuvo que notificar hasta su domicilio en Trujillo pero lamentablemente no obtuvimos respuesta por lo que al final se toma como cierto y además de poder corroborar con las declaraciones que hizo ante la fiscalía porque en el informe que presenté no solamente está pues el análisis, la investigación sino también tenemos que entregar los medios probatorios que nos permita dar un informe positivo en cuanto a las acusaciones constitucionales que fueron tres, una de la fiscalía, un ciudadano y la misma comisión de ética cuando él era congresista y para ese informe presentamos justamente las declaraciones no solamente de parte de él sino también de parte de su asesor que en ese entonces era el señor Gianmarco Antonio Quesada se ha seguido muy cuidadosamente todo el procedimiento parlamentario para que al final no aduzcan como siempre he escuchado en altos funcionarios que hay un perseguimiento político y un sinfín de hechos que en realidad no es así Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido el ex congresista de la República José Luis Zancalle